Duendo por equipos, tienen autoridad ejecutiva Confirmado ¡Conmigo! UAB a la espera de órdenes UAB, aliado en camino Es historia Abatido Blanco confirmado ¡Contacto! UAB a la espera de órdenes Enemigo abatido Es historia ¡Conmigo! ¡Conmigo! APSAT, Orbital espera órdenes Cañón vacío Disparo efectuado Sin munición Enemigo abatido Enemigo abatido Amenaza neutralizada Amenaza neutralizada UAB a la espera ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Abatido! UAV, aliado en camino. Baja confirmada. Dron cazador aliado desplegado. Enjambre en camino. Usando disparo explosivo. Estamos ganando. Disparo efectuado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contacto! Parámetros objetivo obtenidos. Bien hecho. ¡Incombatiente enemigo! Duelo por equipos. Tenemos luz verde. Estamos ganando. Amenaza neutralizada. Defiende. ¡Abatite! ¡Enemigo abatido! ¡Lady! ¡Nada! ¡Blanco abatido! ¡Blanco abatido! ¡Abi! Amenaza eliminada. ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Abi! ¡Abi! ¡Cambio de ajuste! Amenaza neutralizada ¡Sin munición! ¡Esperen! ¡Lo tengo! ¡Voy a cargar! ¡Blanco abatido! ¡Lo tengo! UAB a la espera UAB aliado en camino ¡Lo tengo! ¡Blanco avistado! ¡Lo maté! ¡Despeja! ¡Explosivo listo! ¡Enemigo abatido! ¡Voy a recargar! ¡Blanco abatido! ¡BSA T Orbital a la espera! ¡Cambio de ajuste! ¡BSA T Orbital en línea! ¡Voy a atacar! ¡Baja confirmada! ¡Vamos! ¡Baja confirmada! ¡Rápido! UAB a la espera de órdenes ¡Cambio de ajuste! ¡WAB a la espera de la espera de la cárcita! ¡Voy a la espera! ¡Cambio de ajuste! Lo tengo Amenaza neutralizada Historia ¡Vamos! ¡De pie! ¡Seco! Voy a atacar Abajo ¡Tirador abatido! ¡Francotirador! UAB a la espera de órdenes ¡Va, cegadora! ¡Va, cegadora! ¡Lo tengo! ¡Va, cegadora! ¡Va, cegadora! ¡Francotirador neutralizado! ¡Va, cegadora! ¡Va, cegadora! UAB a la espera ¡Tirador abatido! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No se rindan! ¡UAV aliado en camino! ¡Bajen la cabeza! ¡UAV de respuesta en camino! ¡Despeja! ¡UAV en camino! ¡Espera! ¡Flancos avistados! ¡Urg! 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 Misión cumplida, estuvo impecable Voy a atacar